Nabila Isabel Padilla Reséndiz, 2012-2016. Felicidades. Nabila Isabel Padilla Reséndiz recibió el premio a la excelencia académica Ingeniero Manuel Franco López, la primera mujer en obtener. Tuvo un promedio de 9.85 en la carrera de Ingeniería Mecatrónica. En su historial académico solo aparece un 8 y 5 9 de calificación. Siempre ha sido un privilegio y una enorme satisfacción para mi familia y para mí reconocer cada año por conducto de la fundación que lleve el nombre de mi padre al mejor estudiante de cada generación, de todas las carreras de Ingeniería que se tienen en esta facultad que alberga, según sé, a más de 14.000 alumnos. Entregado por sexto año consecutivo por la Asociación Ingeniero Manuel Franco López, cuya presidenta vitalicia y honoraria es la madre del ministro, la señora María Teresa González Salas de Franco. Es indudiable que en nuestro país existen todavía fuertes trabas y prejuicios de género. Nabila ha demostrado que se pueden vencer todos los obstáculos y llegar a ser la mejor entre los mejores. La primera mujer, la primera mujer de una facultad masculinizada. En la OCDE, en la OCDE, los países de la OCDE, déjenme platicarles, a las ciencias básicas y a las ingenierías solo ingresan el 14% mujeres. Nuestra universidad vamos superándolo, en la facultad de Ingeniería es un 22%. Notablemente conmovida, Nabila dedicó el premio a su familia, maestros y amigos, pero en especial a su madre, quien ya no la acompaña en esta vida. Es inevitable pensar en mi madre en estos momentos. Me acuerdo mucho de una llamada que recibí de ella cuando estaba estudiando en Argentina. Me dijo que estaba muy contenta de que estuviera cumpliendo mis sueños y que se sentía como un pavo real cada vez que hablaba de mí con otras personas. Creo que mi madre estaría muy orgullosa de este momento. Ahora sí que gracias a la universidad por el apoyo que le dieron. Y de veras se me... no tengo palabras, no tengo un nudo en la garganta de este... Estoy muy emocionado, mucho, muy emocionado por mi hija que lo buscó, buscó siempre, estar siempre, hasta ahora sí que encontrar lo máximo. Y yo creo que este es el principio para ella. Además del premio anual Ingeniero Manuel Franco López, el ministro colabora con la Facultad de Ingeniería al otorgar un programa de becas integrales para estudiantes de Ingeniería de Minas y Metalurgia.